hola hola bienvenidos a mi canal nuevamente en el vídeo de ahora les voy a enseñar mi cajita de suscripción que me acaba de llegar y aquí está el nombre de la tiendita ya cambió su empaque ahora lo manda en esta pequeña cajita y al abrirlo así es como se mira tiene de este papelito vamos a sacar lo primero que estoy viendo son estas sticky notes pero no siempre va a mandar sticky notes ahora solamente un set de stickers y washi tape y un artículo y hasta una cajita vienen los washi es una cajita muy bonita es muy pequeña y así es como se mira en la parte de atrás vamos a sacarlos aquí está el primero no se mira muy bien porque está el plastiquito pero al final lo voy a sacar todos del paquete y lo voy a extender para que puedan ver bien el diseño aquí está el siguiente uno dorado aquí está uno de flores en este paquete vienen dos uno de flores y otro de rayas aquí está este de rayas y tiene como un diseño de flores pero ya extendido se va a ver también viene esa tarjetita miren qué bonita está y así se mira la parte de atrás la pluma me encantó miren ese diseño de flores está muy 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 bonita combina combina con este washi aquí está el paquete empezaré con esta hojita que vienen los números para ponerlo en las semanas mis favoritos son los moños aquí están mis favoritos los moños que miren ahí está el que combina con esta pluma están preciosos aquí está la siguiente hoja me gusta la combinación de colores y me encantan que vienen rayas siguiente hoja viene en cuatro semanas así que este que te dura mucho si es que no llenas toda tu agenda de stickers estos banderitos me encantaron y me encanta ese diseño de flores que tienen y también estos dibujitos pequeñitos de abajo miren y miren los moños pequeñitos de aquí están bien chistosos y aquí está la última hoja y bueno ahora me voy a poner a sacar estos del paquete y les voy a mostrar cómo se miran